La siguiente reserva es el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Administración. La siguiente reserva es el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Administración. La siguiente reserva es el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Administración. La siguiente reserva es el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Administración. Sobre el saldo y no sobre rendimiento de las aportaciones de los trabajadores, de acuerdo a la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, colocan a México por debajo de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y El Salvador. Es decir, en nuestro país las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro cobran comisiones hasta cuatro veces más altas que en los países mencionados. Quisiera cortarlo y plantearles para que lo pudiéramos entender en buen castellano. Las Afores, los agiotistas a un lado de las Afores son niños de pecho. Ni el más cruel agiotista cobraría o ganaría tanto como estas Afores criminales en el país. Estamos hablando de que algunas Afores cobran alrededor del 25% de utilidad y además les dan rendimientos muy bajos a los trabajadores. O sea, son caras y malas. Por lo tanto, propondría la modificación al artículo 37 que daría en lo siguiente. Para promover un mayor rendimiento neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse aplicando una comisión por el rendimiento del capital calculado como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados y un componente calculado sobre el desempeño en la administración de los fondos en los términos y condiciones que establezcan la comisión mediante disposiciones de carácter general. Esto es que si las utilidades de los trabajadores, el rendimiento es alto, las Afores podrán cobrar y si no, las Afores que no les cobren porque todavía tienen para invertir, para lucrar con el recurso de los trabajadores y además se los transan. Y además quisiera señalar que sólo en Yucatán tenemos a 300 trabajadores en espera de un laudo para que puedan acceder a su pensión, lo cual hemos acudido a la Junta de Conciliación y Arbitraje y lo que ha dicho es que las Afores no tienen la liquidez para pagar, o sea, ni siquiera tu dinero te quieren devolver, te roban la utilidad y además no te quieren devolver tu dinero. Gracias. 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 Gracias.